Caso Nicolás Petro, juzgado de Barranquilla dejó infirme decisión que involucra a la Fiscalía. La defensa del hijo mayor del presidente parece haber sufrido un nuevo revés en el proceso que afronta el exdiputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En lo que podría considerarse una nueva derrota, en su caso, el juzgado segundo penal de Barranquilla desestimó la petición de la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Pedro Urrego, que había pedido que la Fiscalía General de la Nación revelara la identidad de una de sus fuentes para imputar y acusar al sindicado. En efecto, como contó W Radio, el togado no combinó al ente investigador a dar a conocer el nombre de la persona. No vinculada a la Fiscalía, que fue clave para la recolección de pruebas en contra del exdiputado del Atlántico, que deberá responder por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en un caso que inició con la denuncia de su exesposa, Daisturis Vásquez. El 11 de enero, durante la audiencia de acusación en contra del joven político, el abogado Sebastián García, que hace parte de la defensa de Petro Burgos, había solicitado al juez Hugo Carbono que autorizar a la Fiscalía a entregar el nombre de la fuente no formal que jugó un papel determinante para estructurar la investigación en contra del hijo mayor del jefe de Estado. Entre sus argumentos, el abogado García manifestó que el aporte que permitió a la Fiscalía consolidar el acervo probatorio en contra de Nicolás Petro provino de una persona que fue infiltrada en su esquema de seguridad, por lo que pidió al juzgado que, en un plazo de tres días, se conociera su identidad a través de una orden emitida por este despacho judicial. Sin embargo, el juez Carbono no habría encontrado mérito para proceder en ese sentido, y no lo ordenó a la Fiscalía que entregara esta información. Una petición a la que, en su momento, no se opuso al Fiscal Mario Burgos, pues se mostró dispuesto a suministrar la información a la defensa si el abogado daba su aval, aunque hizo claridad que la persona en mención no hacía parte del cuerpo de seguridad. Y reitero que este tipo de datos que hacen parte del proceso serían suministrados en los términos que estableciera la ley, así como otros elementos que hacen parte del expediente de Petro Burgos, acusado de un incremento injustificado de 1.053 millones de pesos, además de una serie de maniobras delictivas para blanquear este dinero con la adquisición de propiedades y otros lujos. ¡Gracias!